Es el autobús chico de Pespa, lo conocen, ganó el presuponio 6261 al compañero Luis Eduardo Silva de la Secretaría Guillermo Álvarez. Y ahí es que voy a ir para el compañero. Un abrazo, un abrazo. Felicidades. Para una, para todos, y en la de Navidad. Gracias a los compañeros. A recibir el amigo nuevo. Gracias a los compañeros. Felicidades al profesor Luis Eduardo. Un aplauso para los compañeros que reciben el diario económico y mando de licenciado Marco Antonio Arama Martínez, representante gobernador Fernando Corazón. Gracias por ver el video.